Amado Valdés, bajate el coño esa, ya es Amina, ya sabe, me dio pedo, coita, Amado. Baila, papi, vamos a bailarse, a la pordesina. Esa amio mi bendecido, va a ir bien, ¿cómo? Allí, con po nada, gracias a Dios. Amado Valdés, esa es la super casa a mí, dice Amado. Amamos muy riña y yo se viña. Este es el barrio Santa Ana. Barrio Santa Ana. Barrio Santa Ana, ¿dónde vas a ver cómo, Amado? A 12 años, ya pues, en el año, en la calle Herodica. 12 años. Sí. Amado Valdés y su grupo Sensación, en una época dado, me recuerdo, era realmente Sensación, porque estaban en todo lugar. Sí. ¿Vos usó por México en aquella época? Ah, de lunes a lunes, porque era un barrio, fiesta, era un barrio, fiesta social, cumpleaños, casamientos, encuentros de amigos. De ahí, yo lo especializaba, pero era hasta 2006, era nomás, por la fiesta bailable. Upeo y ella, era un barrio nomás, por solamente fiestas sociales. Ajá, prácticamente, Amado Valdés y el grupo Sensación fue uno de los primeros en ese estilo de música electrónica tipo Oscar Pereira. ¿Aquí en Ciudad del Este? Aquí en Ciudad del Este. Porque yo me recuerdo en la época, varias grabaciones de grupo Sensación, a la mayoría BGMJP o BYAPO, ARP, ¿viste? ARP, Perón Ajero, ya po, o sea, ya po, AB89, pero ya po, lograba Paraguay Musical, ve aquel primer volumen Sensación 3, en aquella época, Laura, el grupo Xera. Sensación 3. si hay que tener amigo freddy benítez porque no más carlos sánchez carlos jugadores fútbol de metálicas los sánchez y vino a trabajar en paraguay musical con el finado con miguel santa cruz un poco de época de peña entonces eran que tener entre miguel núñez el guitarrista que está hoy miguel núñez inseparable de amado de la nación por eso miguel ni un día en el campo artístico y más pero ni a lo conseguido en la maraca 20 la maraca se se mandó a la música la introducción entre dos pero conseguir la marca no haya apunté ama miguel allá a pesar un mapa de maraca era más poco casi seis años rico y me tenía alquiler pero yo que el evento allá por el mitad lo su se hace el amor cuartel y boca vaya ochenta y tres veces hace cuartel de ella habrá ochenta y cuatro mía vemos y suele se llama igua san juan le ponemos en la upe viejo la cuarta vez a upe cuartel y un día yo madre no se coja vea yo ya ayuda a los seis años iguales varios andro que ven morel nuestro morel y que este es un peor héroe y co casi 30 años a un peiro va a ti el pepe gente santo que bien de ella ya 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 poseen hoy a pobres más yo lo voy a llamar de cuarenta y siete años y pionero también la música la música paraguaya electrónica de pionero si ahora es ochenta y nueve los cuatro años no me puse miguel ni veces entre dos la maraca ya la punta esa a acompañar a sus aro puras y en duda ya no va a poner mi bar jared o más allá al pey por después agua su vez a pastor medina ni se a aprender la parte de sonido allá cose y son necesitas la de peten y digo tenga entre armada pelú mía ya a pisa y vi a frecuencia trío ni que unidad practica ya sea mañana se gusta más la humana semente de la electrónica de la baja maya de miguel p de ellas una nación la electrónica de tipo carpeño ya pongas en tres trenes jamás y colomba puta la tecla dice a un hijo de niños de carlito villarrica me van a andar de bahío y buenos aires y olaba a carlos gonzález carlos gonzález se mandó además ahora dijo a pero ya pota primer volumen lo ya pueda ya para ver musical lo poniendo la era básicamente tecladita ahora no y cuáles de gerardo y cuáble y abilión a carlinhos a guiar o eso y así va a decir yo santo bomba a empezar a hacer la de grupo sensación no ya por 89 89 pero lo mismo que aguasó aro prácticamente cinco meses pero ya por la primera vacía ya de llamados mil pastores cuáles hay puros y un camino para colar ritmo y un agua donde pastor perdida en el pariente de la época no en la época no sé y secretario como machutero y como sonidista ya en mi triste despedida me alore a la virgen querida hola virgen querida ahora va a la de por ciento a las cuarenta y cinco hoy el socio mediante el campo puede que copa más la hora de tecladita sea ahí y puja es pura o lento de estar pero me lo tenía por nada hoy se ha rendo para el musical lo en el castillo a liberación pero puto en 90 a lo peito y calla de otro ya armado otro grupo más seamos y la mujer al grupo electrónico del este pero por capa y te llegue a las integrantes nikki rodríguez aníbal fernández alfredo velasco a miguel siempre guitarra vaya a pura y se me de denis el cuadro de guadén y cabaña al final del dúo de mi cabaña y cabaña y cabaña y ahora va a ser 10 de bocas vayas y ahora va a esta música por ahora va a ir a la vía 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 a la Claro y al 94 va a aparecer el maestro Nino Duarte también en Paraguay Musical y él era el sonidista más antiguo en ARP, casi 40 años fue sonidista de ARP, gran maestro, arreglador, y en el sonido sí es espectacular el tipo, entonces ahí apareció, sí, hicimos el volumen 3, el volumen 3, donde grabamos Madrid o La Estrada, y ahí apareció Julio César Dávalo, el hermano de Casimino Dávalo, él ya de ahí hasta hoy, él hace conmigo dúo, él hace la segunda voz. Amado, aparte de los shows acá locales, y en todos estos años, cuántos músicos ya pasaron por el grupo Sensación, algunos muy renombrados en la actualidad, trabajan con satisfacción, para que, ojas, se hablan de grupo, por ejemplo, quien le mandó a mí alguna, Ariel Fernández, mi amigo, el gran clavista, que era integrante de ustedes, muchas gracias. Sí, él era el arreglador del grupo Sensación, en aquella época era, ponerle 99 domistas, y me metí bien, Néstor Rivas, 14 años, en aquella época era un gran profesional, que no tocó todo, para la ventaja de la sensación, porque se ha obligado a ver, a veces ya está entre dos, a veces ya está entre tres, así que, pues, porque la instrumento, en aquella época, y te gracias a Dios, Néstor Rivas es un gran maestro, está tocando ya salso, acordeón, teclado, guitarra, batería, bajo, hace todo, ¿verdad?, y él estuvo conmigo a 16, 18 años por ahí, ¿verdad?, hasta hoy, hasta hoy donde le necesito, yo le llamo, y la vez pasada, el sábado, nos fuimos en el canal, y nos encontramos otra vez, con Miguel también, Miguel siempre, y Miguel ya tiene de su grupo, sí, tiene su grupo, pero cuando, eh, tenemos grandes actividades, nos vamos como los famosos duos, Ocampo, mira ese mando, yo, pero aparte de Ariel, de Miguel, de Néstor, otro que podemos recordar un poco también de, y Orlando también, el que está ahora, Orlando Barrio, sí, que ese día, hay una sensación, yo ya puse en día, grabación 2001 de ARP, ahora va a música tropical, eh, 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 me pude, pongo al éxito, hoy que peité a la hora de música, amándote a cuánto estoy sufriendo, era de, eh, brindis, tema, de balairo, ya por el, ya por el arreglo, eh, con la música tropical, eh, cumbia, que bueno, ¿cuánto, tenés en mente más o menos cuántas grabaciones de, Amado Adelio en la presentación? Y hasta hoy tengo 15 volúmenes, hace dos meses grabamos todo el volumen, 15, todavía no hice el lanzamiento, estoy preparando de a poco, y vamos a hacer un encuentro de todos los músicos ahora, estoy buscando local y, eh, productor, era porque, yo tenía mi productor en Itagua, eh, Triunfo Producciones, Don Aniano Dávalos, pero no está produciendo más, sí, porque últimamente, pues no, eh, las grabaciones no salía mucho, no se vendía mucho, entonces, ellos salían perdiendo, prácticamente a veces con las grabaciones, y ahora estoy tratando de producir mi volumen 15, entonces, yo estoy tratando de mandar a hacer toda la tapa y eso, y... Entonces, podemos decir que, eh, una de... uno de los trabajos pendientes para el 2019, es... el lanzamiento del volumen 15, de Amado Valdez, el grupo Sensación. Así mismo con las polcas paraguayas, recordando aquello que cogía este Chagapuña, en el Talón Guare, esta polca fue grabada con volumen 15, 16 temas que fue preparado. Y fue una grabación en la radio, desde todo el país, por ejemplo, ARP, Pellapuacue, tiene una distribución nacional e internacional, porque Augusto Galeano enviaba todas las grabaciones a Buenos Aires, donde la colectividad paraguaya. ¿Le gusta mucho ese tipo de música? ¿Es a Ojentulo? En aquel tiempo, papi, Augusto Galeano tenía asientos en Estados Unidos, Nueva York tenía su disquería, Nueva York y Miami creo que era, por ahí, en esa época. Te estoy hablando de 2000, 2001, yo estuve ARP hasta 2005, hasta el volumen 9 hice con él, hice dos volumen de música tropical y después todo polca. Yo ya me retiraba, le dije a Augusto Galeano cuando tenía 39 años, por ahí, no, ahora vas a cantar, yo no quiero cantar más música tropical, no quiero bailar más, en la escena de ella no daba el cuerpo, le dije, no, y la polca paraguaya es lo que vos comenzaste. Entonces, ahora te vas a bajar de lleno con la polca paraguaya, me dijo, don Augusto Galeano, me acuerdo en esa época. Y de ahí empezamos a grabar nuevamente la polca. Sí, pero Augusto, yo la vez pasada estuve viendo, no el grupo completo, el grupo Sensación, pero las dos principales figuras del grupo Sensación siempre fue Miguel Núñez, la guitarra, que es inconfundible su toque, y Amado Valdés. A Latinos. Sí, a spending o�� cayendo el público el domingo pasado en el evento de la familia Obelaro y alla días, me encanta interisme y a los hombres, la Xi Fernando Bermen syndrome Maxilio, la Salona Bermen también, esto es algo, bueno sí. Pero la deja a Miguel Níbe de show, en esa música que habías dijiste, del estilo de música paraguaya. Así mi modo. ¿Cómo te interesa? Siempre me apoyan de música Paraguay. Yo fui a Pará y mí, pues, tenía cuatro años. Tuve que cambiar un poco de vida y acercarme a Dios. Qué bueno. Ahora ya estoy guiado por Él y empezamos a cantar otra vez nuestra música Paraguay de lleno. Qué bueno. Pero hasta hoy sigo cantándole al Señor. Todos los días casi me voy a la Santa Misa a cantar. Sí, te da fuerza, te renuevas todo. O sea, ayer renueva y te voy a poco a nada. Ayer, como yo dije, pues, Aguazú llegué ayer a Miguel. Ya en Bocuán allí con la mía. Sacrificio de treinta años, Grupo Sensación. Ayer con Miguel ya treinta y siete años, porque empezamos con... Yo también tuve trío. En aquella época estuvo con Guillo. Aldo también fue... Sensación. No fue sensación, pero en esa época integró también un trío que yo tenía. Aldo Paredes. ¡Ay! Fue más y no me he visto la usura. No. Aldo y Valé, Aldito. Tuve época de Belor de Arpista... Ignacio Florentín. Ignacio, el vecino de Aldo. Pues ahí ya hay que ir a la electrónica. La electrónica. Amado, para ir a donde ando. Ya hablamos del Borrumen 15, que es un desafío, digamos así. Algo pendiente que yo tengo. Algo más está proyectando Amado Valdez o el grupo Sensación, que podemos compartir con el público de música y música del Paraguay. Tenemos muchísimos seguidores de Ecuador. Sí. Entonces a ellos les encanta saber un poco más también de los músicos, de la actividad de los músicos en este caso. Hoy estamos en una conversación amena con Amado Valdez del grupo Sensación. Va en 2019, aparte del año de volumen 15, ¿existe otra cosa o está enfocado netamente para terminar ese trabajo, Amado? Sí, prácticamente la parte de producción del Borrumen 15. Estuvimos hablando con Miguel y Néstor. Estamos en contacto nuevamente. Estamos queriendo aparecer otra vez en la sociedad como grupo Sensación. Aparte de lo que tenemos nuestro grupo, era cada uno. Yo tengo muchos integrantes hasta hoy. Yo tenía a mi hijo William Amado, ya tocaba conmigo el teclado. Y Carlitos González apareció otra vez, estábamos trabajando así. Disculpame, ese William que dijiste, ese no es el que estaba en Cerro Porteño. Sí, ahora y por eso se llevó a Cerro. No. Bueno, va a seguir a ser tecladista ya, pero... Vean, Govita. Estaba en la selección para una agencia. Sí, salió goleador. Salía un campeón en la Interliga. Y está bien. Ahora, gracias a Dios, Cerro Porteño está en la SU-17. Ahora está en Líbano. El tecladista era el tecladista. El tecladista del grupo Sensación. Y eso es lo que estaba hablando con Miguel y Néstor. Increíble. Y ya trajo todo en su mente, prácticamente, lo que fue nuestra práctica, nuestra música. O crecer. O crecer. Sí. Entonces a las criaturas les es fácil escuchar. Y su mente va captando todas las notas. Así mismo. Y ante Vila y Cuase, con su familia, pese a ello que sea. Sí. Qué bueno, Amado, estoy muy contento contigo. Todos los sentidos que hablaste de tu vida artística. También ese lado espiritual que es muy importante para todo ser humano, ¿verdad? Por qué, eh... de acuerdo en el libro que será sagrado que es la Biblia. Es importante y demasiado contento estoy. También de esa parte con el de tuyo, ¿verdad? Porque esa es una bendición de Dios De gustar De leer más las palabras Y me... Y aparte también con tu arte Que el grupo Sensación Ya es una historia Ya hizo historia dentro de la música paraguaya Y que no está terminando Por ejemplo en 2019 Me estaba hablando del volumen 15 Ya terminada Ya publicitada Ya promocionada Porque Y por Haití la buena de trabajo Siempre ha en duda la grupo Sensación Y este vamos a terminar Y en lo que nosotros En nombre del productor de Dario Rojas En lo que nosotros podamos ayudar También la producción de música y música del Paraguay Para promocionar esa Esa grabación Estamos a la orden, amado Gracias papi por acordarte de nosotros Precisamente nosotros En el nombre de agradecimiento En el nombre de Miguel Ángel Núñez Y también de Estos Ríos También está Juancito Montiel Que siempre fue arreglador del grupo Sensación Estaba en comunicación conmigo ayer justamente Ah Juancito Juancito Amado, estoy a la orden Creo que estamos viendo otra vez el grupo Con todo y estamos Y... Estamos preparando No para este 2019 Trabajando siempre con nuestra cultura Entonces... En nombre de ellos también Yo te doy gracias por acordarte de nosotros Y darnos esta oportunidad de... Estar en comunicación con la gente Que son amantes de la música Con los grandes bohemios Y... Mi agradecimiento especial a la producción Para nosotros es un honor Y... Amigo B Muchas gracias Amado Valdés Para... Yajamina De música Y músico del Paraguay Gracias papi Adelar ¡Gracias!